Entonces uno era pensando, pensaba cosas. ¿En esa caminata diaria pensaba usted que todavía de pronto alguien lo quería matar después de lo que habían hecho? Yo relaciono todo esto, es lo que uno ve en serio en las pandillas y todo eso que uno dice, ¿será que todavía esos japoneses nos van a mandar a matar por lo que intentamos robarlos? No, porque era una convención en donde ellos tampoco, ellos estaban haciendo contrabando también, por eso lo hicimos. Ellos estaban haciendo contrabando. ¿De banda a banda? Sí, más o menos. Ok. Entonces pues no les convenía. No, pues ahí mis pensamientos eran, bueno, toca asumir el asunto y ser fuerte, nada más. Toca asumir, asumir y nada de doblegarme mi voluntad ni nada, sino ser valiente porque qué más se hace. Si hubiera ganado estaría feliz disfrutando del dinero. Entonces no pasó, entonces toca asumir, ponerle el pecho al asunto. Ya ahí empezaron a suceder muchas cosas porque, pues en ese entonces los croatas, con los turcos, con los nigerianos, había una pelea de tráfico en Alemania. Entonces allá llegaban, allá por botar usted un papel le dan cárcel, por pegarle a un animalito le dan cárcel. Y yo estaba en un lugar en donde caían muchos por delitos menores, pero eran reincidentes. Y entonces eso ya lo consideraban como máxima seguridad y caían allá. Entonces había gente de tráfico, de todo. Muchas cosas, sí, de vainas terribles y otros que, bueno. A mí me relacionaban en esa época con, allá le decían a los colombianos, Pablo Escobar. Cualquier colombiano, Pablo Escobar. Entonces al principio hubo un rumor que me querían hacer algo. ¿Sí me entiende? El chisme en los pasillos. El chisme en los pasillos. El chisme en los pasillos. De que pilas, que se enamoraron de usted y va a pasar algo. Pero entonces eran unos turcos. Los turcos se portaban muy mal porque les gustaba violar a los manes. Y yo dije, uy, no, 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 virgen hasta el fin. Entonces, pues claro, yo me armé. Allá daban pues los elementos de cocina, pues para los alimentos. Pero eran de plástico. Pero un plástico muy diferente al que conocemos nosotros acá. Era más duro. Entonces yo dije, bueno, alguna cosa, el primero que mueva un ojo se lo voy quitando. Madre mire, ustedes están viendo la historia de Iván. Un hombre que nos cuenta cómo cayó en la cárcel, una cárcel alemana en el año 90. Por ir a robar un botín, unos diamantes con otros miembros de otra pandilla. Los arrestaron. Y eso es lo que les está contando. Parece una película. O sea, lo que uno hace es ver en las películas es esto. O sea, cayó la gente y dice, bien hecho, que pague allá a su cárcel. Le dieron 25 años. Aislado de su familia, no puedo llamar a nadie. Y empieza lo que uno ve en las películas. Después le preguntaba, lo van a matar. Enemigos. O el duro del patio. Quiero que sea mi novia. Sí. Y entonces uno dice, sí, uno ve eso. Eso pasó. Si no me lo da, lo matamos. Claro. O uno también, oye, tiene que empezar a consignarnos mensualmente una cuenta afuera. O sea, mil dólares por dedo. Y si no, le quitamos un dedo y así sucesivamente. Y entonces la familia afuera consigne plata y consigne plata. Y usted se armó. Usted guardó un pedazo de tenedoro de cuchillo y dijo, aquí me defiendo. Sí, claro. Claro. Hay que defender la dignidad. Claro. A pesar de todo. Entonces yo dije, el primero que me muevo un ojo, se lo quito. No me importa si pago más. Pero 25 años de aquí metido, pues no de una. Bueno, hubo un ex basquetbolista norteamericano que el hombre, jugaban basquetbol ahí en ese entonces contra la pared. Tenían un balón y el hombre escuchaba música en su celda. Entonces cada vez que nos iban a entrar, yo le decía, qué full, qué bacano ese disco. Qué bacano ese tema. Y el man me decía, ah, usted conoce y tal. Y le decía, sí, a mí me gusta tal y tal. Entonces el man me colocó un sobrenombre con el cual me conocen a mí. Entonces como que el man me vio bien y el man le dijo al man, al turco, me dijo, pilas que ese man es colombiano. No sabía. No toca dejar quieto eso. O sea, no se metan con los colombianos. Sí, no. ¿Para qué? Pero nada. Respeto total. Por miedo a que fuera... Pues nos relacionaban con Pablo Escobar. Esas mafias. Sí, exacto. De pronto dirían, este man es de esa banda. Sí, sí. Yo creo que eso pensaban allá. Entonces, nada, respeto total, total. No era el único colombiano porque, bueno, había un patio especial para latinos. Pero yo no estaba en ese patio, yo estaba en otro. Entonces estaba revuelto con todo el mundo y listo, me dejaron sano. Sano es sano. O sea, ya quieto, no me he determinado, nada. Yo solo. Una que otra vez me hablaba con este norteamericano. Hablábamos era de música y pues así fue pasando el tiempo. Jue madre, así fue pasando el tiempo y no existía la rebaja que uno haya aquí en Colombia. No, si se porta bien las tres cuartas... Aquí en Colombia dicen, 40 años de cárcel y terminan pagándose 10. Sí. Allá no, o sea, fueron los 25 años exactos. Bueno, tres meses después nos llevaron a un términ, le llaman allá en Alemania, que es un juicio, entre comillas, a confesar nuevamente qué fue lo que pasó, cuál es la banda que nos manejaba. A dar más información. Sí, a dar información de acá de Colombia, quiénes éramos. Pues claro, efectivamente estuve ahí con el mismo juez. Yo di datos de todo, pero eran falsos. O sea, usted empezó a dar nombres de inventados, direcciones inventadas, todo. Exactamente, Pepito Pérez y Pepita Pérez son mis jefes, ellos viven... ¿Usted no daba datos reales por ser leal ante la banda o por miedo a que le hicieran algo a su familia? Porque uno oye eso, o sea, este man fue el que nos apió, le desaparecen a ti. La mamá, ¡pum! ¿Usted no lo hizo por lealtad a la banda o por miedo a que le hicieran algo a los que estaban acá? O sea, en ese ambiente y en ese mundo se vive algo que se llama, se le dice ser parado en la línea. O sea, ser firme. Y por eso lo dice, no por nadie, sino porque eso no se hace. Vender a nadie no se hace. Pues coloquialmente se dice ser sapo no sirve, entonces no, para nada, no era por temor de nada, sino porque no, yo no, no, no era ese corte de ser sapo ni, no, no, no lo hice por eso. Entonces, no, di datos que no eran, di nombres que no eran, me tuvieron casi como 40 minutos ahí dando una confesión falsa y pues ellos, yo jugué con la inocencia, pero era yo o era pagar más, porque pues de hecho antes el abogado me dijo, si usted dice las cosas puede haber una rebaja de pena. Efectivamente hubo una rebaja de pena, me bajaron a 15 años, me bajaron 10 años. Entonces yo dije, bueno, uy, qué bien, después de todo eso, el abogado me avisó mucho tiempo después, por supuesto, ahí estoy adelantándome, pero me avisó, claro, me dijo, no, mira, el juez consideró que te rebajas 10 años, solo vas a pagar 15 años físicos acá. ¿Cuántos llevan? Ah, usted ya va tres meses. Tres meses. Tres meses. Tres meses. Ahí empezó a correr el tiempo y pasaron muchas historias ahí adentro, ya las cosas comenzaron a cambiar, ya eso del respeto al colombiano empezó a esfumarse. Ah, juepucho. Y ahí empezaron los problemas, porque allá adentro, como buen colombiano recursivo, como buen caleño, yo empecé, pues, bueno, aquí qué se puede hacer, ¿no? Porque yo veía, mi celda era la más frita, o sea, la más pobre. Sí, el otro con radio, con televisor. Sí, exacto, el otro con TV, con severa grabadora, viviendo bacano, cocina. Cocina era un tarro con un mechero que era punta de mantequilla, esas son las cocinas. Y yo no tenía ni la culpa, bueno, la culpa sí la tenía toda, pero no tenía nada. Y yo, uy, no, pues, venga, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la vuelta? Me empecé a averiguar y era vendiendo achís, achís es una droga, que allá es muy usual. Chocolate. Exactamente. Entonces empecé a averiguarme el asunto y cómo es la vuelta, venga a ver cómo es ese asunto, negociemos. Y me empecé a montar de achís y empecé a vender achís. Hay alguna pregunta, después de que uno recibe esa rebaja de pena de 10 años, que es una muy buena noticia, usted no se le pasó por la mente más bien decir, bueno, yo voy a estar juicioso, calmado, sino al contrario, como que le volvió hablar el diablo a decir, venga, sigamos haciendo torcidos, pero dentro de la cárcel para darme una mejor vida, que fue lo mismo que le pasó afuera, a los 20 años. Venga, yo robo, ahora me ofrecen robar diamantes en el exterior, camine y le dicen, bueno, la lección ya la tuvo, mire, está en una cárcel alemana, hijo de madre, encerrado, sin familia, sin nada, le dimos rebaja. Cualquiera diría, bueno, me a juicio, ¿no? Que, escucha, aprendí la lección, ya no más, no me voy a volver a montar de nada. Pero al contrario, usted vuelve y dice, sigamos siendo bandidos, pero dentro de la cárcel, ¿por qué? Yo creo que todo hace parte de la inmadurez que yo tenía en ese entonces, falta de carácter. O sea, no pensaba, no pensaba sino en el beneficio propio. Decía, no, pues, aquí tengo que hacerme la vida. O sea, si en ese momento a usted le dejan libre y le ofrecen hacer otra vuelta baila así. Claro. ¿En ese momento le hubiera vuelto a hacer? Por supuesto, claro, totalmente. ¿Y entonces empezó usted a vender drogas dentro de la cárcel? Sí, claro, porque es que yo tenía que hacerme la vida en la cárcel. O seguía comiendo lo que me daban en la cárcel, o mejoraba mi estatus allá dentro de la cárcel. Allá era té, que era un agua con una bolsa, una olleta con una bolsa de agua y la echaban y la volvían a sacar, y dos rodajas de pan y una cosita de mantequilla chiquitica. Y ya, eso era, era el desayuno y era la cena, la cena era a las cuatro de la tarde y uno colombiano. O sea, usted en el día comía cuatro tajadas de pan y una botella de agua. Sí, sí, supuestamente té. Y el almuerzo, que el almuerzo era alemán. Los alemanes son muy desabrios para cocinar y peor en una cárcel. Ese pan alemán es terrible. Sí. Sabe a tierra. Sí, horrible. Sí, es cierto. Y entonces, ¿usted qué empezó a mediarse en el mundo de la droga dentro de la cárcel? Entonces, claro, yo empecé a negociar el asunto y ya me empezó a ir bien. Ya empecé a vender, ya empecé a hacer contactos, ya empecé a hacer negocios. Me cambiaron de patio porque empezaron a dudar de que yo estaba haciendo algo raro. Eso le voy a preguntar, ¿ahí estaba juntada la policía? ¿Sabían de eso? Sí, totalmente. Total. Total, total, claro. Pero no todos. Algunos eran muy estrictos y correctos. Otros no. Esos otros no eran los que me tocaba pegarme. Y me pegué a esos, me cambiaron de patio. Y qué coincidencia, a los que me tocó pegármelos, los cambiaron para el patio donde yo estaba. O sea, todo estaba movido de arriba. Sí, o sea, bien. Me cambiaron al patio de los latinos, pero yo no me la pasaba con latinos. Me la pasaba era con extranjeros. Porque ellos eran los que tenían la pasta. Y empecé a hacer negocios y empecé a hacer ahí, hasta que llegué al punto en donde era el que mandaba en el patio. ¿Después de cuántos años? Después de dos años. Dos años. Sí. Pero ahí me tocó pelear el mandato, ahí me tocó pelearlo, pelearlo, pero pelearlo físicamente. En los baños una vez, unos croatas, unos manes de Albania, unos albanos y unos nigerianos, pues querían coger el control. Y se unieron, porque sabían que había otro, habíamos dos caleños y paisas y como dos bogotanos. Pero con los caleños éramos los braveros, los que enfrenteábamos, o sea, ¿cómo es? Venga a ver, démonos, démonos duro. Entonces, nos cogieron en los baños, estábamos los dos caleños y estábamos, bueno, habían como cinco colombianos. Se han metido como diez pintas ahí al baño y no dijeron fue nada y amarraron el jabón en la toalla. Y nos empiezan a dar, con eso mojado, nos empiezan a dar jabón, pero eso pega duro, o sea, eso da durísimo. Eso es una piedra. Y en la cara, pues más lindo todavía. Entonces, claro, nos empiezan a dar y nosotros en el piso y nos dan duro, nos dieron durísimo. Entonces, ahí enseguida de los baños, de las duchas, quedaba el gimnasio. Pues, mientras que a uno le están dando, no, porque se hacía, ellos son más unidos que los colombianos. Mientras que nos daban a uno, el otro entonces estaba levantando y limpiándose. Pues, yo veo que me dejan de dar y me voy corriendo así en bola al gimnasio y cojo una varilla de esas, de alzar pesas. La cojo y se la estrella un man en la cara de una. Claro, eso fue, eso empeoró las cosas. Empeoró las cosas porque me lo tiré de una al man. Porque eso sonó la alarma, eso nos llevaron, pum, de una búnker para mí, de una. ¿Y otra vez condena, al de ampliar la condena? Entonces, no, que vamos a revisar, porque mire, que no sé qué. Entonces, yo pues dije, no, vean, estábamos en el baño, nos empezaron a pegar, nosotros somos tranquilos. Y, pues claro, ellos vieron que sí, que así fue, porque los demás, todos resultamos cascados, todos resultamos cascados. Entonces, bueno, no pasó nada a mayores. Después cogimos a uno por uno y le leímos, a uno por uno, estilo cárcel. Es que eso es lo que estamos oyendo. Estilo cárcel, no, la cárcel. Los que hemos visto series de cárcel, película, uno dice, eso es película. Por eso esta historia de vida, la hemos traído aquí el cartel que aparece en estas historias. Y este es un colombiano, Iván, que estuvo en la cárcel en Alemania desde el año 90, pudiera robar diamantes. Le dieron de condena a 25 años, después lo rebajaron aquí. Y se está contando, lo que vemos en las películas, se van a armar los grupos, las bandas, venga, le damos a esto, esperemos que estén en el baño para cogerlo, levantarlo, empezar a ganar poder en la cárcel, porque es que quiero tener televisor, quiero ser el que mando con película, tome el puñal, pase por aquí, vaya a LAS. Y en una cárcel alemana. Y bueno, ¿cómo sigue el cuento? Al final fueron los 15 años, le dieron más, le siguieron rebajando. Pues la policía de allá de Alemania, de la cárcel de Alemania, empezó a darse cuenta que yo estaba como un mal elemento ahí, y me trasladaron de una de ciudad a otra cárcel. O sea, se dañó las influencias que tenía. Se dañó todo. O sea, se dañó todo.